El nacimiento del niño Jesús, un cuento de Navidad para niños narrado por Cristina Scarlata. Hace mucho, mucho tiempo había una mujer en Nazaret llamada María. María era muy dulce y amable. Un día, mientras María trabajaba en su jardín, recibió la visita de un ángel que le dijo, María, tú eres la elegida para tener un bebé muy especial, el Hijo de Dios. Lo llamarás Jesús, que significa el Salvador de los hombres. María aceptó con una sonrisa. José el carpintero quería casarse con María, pero cuando María le contó lo que le había dicho el ángel, José se asustó un poquito y no sabía qué hacer. Esa misma noche, el ángel visitó a José en sus sueños y le pidió que no tuviera miedo y que se casara con María como tenía planeado. Y así lo hizo. Pasaron los meses y el rey anunció que todos en el reino debían volver a sus pueblos donde habían nacido para registrarse en el censo. José y María emprendieron el viaje de Nazaret hasta Belén con María montada en un burrito. Cuando por fin llegaron a Belén, nadie les pudo dar alojamiento porque todas las posadas estaban llenas. Así que José y María tuvieron que pasar la noche en un portalillo con una vaquita y el burrito como compañía. Esa misma noche, María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Los reyes magos de Oriente vieron una estrella fugaz enorme que les apuntaba en dirección a Belén. Se montaron en sus camellos y siguieron a la estrella. En una colina cercana a Belén, unos pastores estaban cuidando su rebaño de ovejas, cuando de repente el ángel se les apareció y les dijo que el niño Jesús había nacido y era el Hijo de Dios. Los pastores se asustaron mucho, pero enseguida se pusieron en camino hacia el portal de Belén para ir a adorar al niño Dios. Allí se juntaron con un pastorcillo que no tenía más que un viejo tambor y se le ofreció como regalo al niño Jesús. Cuando los reyes magos llegaron al portal de Belén, se arrodillaron y adoraron al niño y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Los pastores ofrecieron a José y a María su rebaño y también se arrodillaron para adorar al niño. Paz en la tierra, dijo el ángel, mientras la estrella de Navidad brillaba reluciente, anunciando al mundo entero que Jesús, el Hijo de Dios, había nacido en el portal de Belén.